Hola que tal amigos de un nuevo capítulo mas de Captain Suiza Dream Team Estamos en la cuenta secundaria, hace mucho que no grabamos de la cuenta secundaria caray Pero obviamente es el aniversario carambas entonces Ah carambas, ah carambas, vamos a tirar bastantes Dream Bulls Aquí son 300 para todos estos steps De este lado me parece que son, déjame ver Son 70 120 En serio tiré todo esto 220, 290 Tiré 440 Dream Bulls y no me salió mas que un SSR Que basura Tenemos la mezcladora, este video va a ser un poquito mas largo Me parece, vamos a empezar a tirar carambas Vamos a empezar a tirar, vamos a tirar mezcladora, vamos a tirar este De todo tipo de cosas aquí carambas Voy a comprar tickets también me parece Hay que comprar tickets, perfecto Miguelito El nuevo Todo el tiempo estuvimos diciendo que ya deberían de sacar mas jugadores Este, 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 que sean este, raros o SRs ¿No? No está mal caray Este video yo creo que lo van a ver antes que otro que ya acabo de grabar carambas Una vez mas voy a guardar estos Tenemos 4 tickets de esto, tenemos 6 tickets acá, 40, 10 Muy bien, muy bien, déjenme ver si tengo que comprar algo en la tienda Hago este video ahorita porque tengo que jugar el evento Entonces necesito hacer unas cuantas tiradas también Entonces he ahí el detalle carambas Me parece que Ya compre eso Ya compre, perfecto, perfecto Muy bien, entonces Vamos a tirar los tickets de elección de jugador al final Y la verdad que creo que 3 multis aquí no me molestaría Simplemente para tener algún tipo de boost en la En el En el farmeo carambas En el evento de ahora Muy bien Creo que en el de Tsubasa me parece que es mejor Al final estos Y empezamos con los 10 tickets de R Que aquí en la cuenta principal No lo saben porque este video lo están viendo El ¿Sábado en la mañana? No sé cuándo lo voy a subir El sábado en la mañana tal vez Antes de que empiece el directo De mi cumpleaños que era más Más al rato, más al rato Sí, lo voy a hacer y sábado en la mañana 8 de la mañana Entonces más al ratito va a haber directo Largo Por mi cumpleaños Mi cumpleaños realmente es mañana Domingo 6 de junio Pero como tengo la entrevista con K-Love El lunes Pues este No quiero estar crudo carambas Que todas horas muy probablemente lo estén Entonces este Por eso lo voy a festejar del sábado para domingo Va a ser largo, va a ser muy largo Tal vez sean más de 12 horas carambas Vamos a La primicia primiciosa del capítulo 1 completo De todo el libro que estamos escribiendo O que estoy escribiendo Estoy acostumbrado a decir estamos Como si Ustedes lo estuvieran escribiendo también Pero no, obviamente si es 100% Mío carambas El autor intelectual De dicha obra carambas Genial Puede que hay algo Este No hay nada Entonces Lo vamos a estar leyendo Para los que les interesa Pues ahí vamos a andar Espero que se diviertan carambas Voy a comprar pizza Obviamente no para ustedes Lo voy a hacer por aquí Pero bueno Vamos a comer aquí en vivo Obviamente ya saben Pasarla bien A gusto Musiquita Y pues va a ser largo Va a ser muy largo el directo Perfecto 6 tickets SSR Primero Primero que nada Vamos a tirar acá Yo creo Vamos a ver Esperemos que salga algo Ya tiré En la En el Banner español En la cuenta principal Me parece justo Que sea la cuenta secundaria La que tire por los japoneses Carambas Me parece injusto Que no me salga nada Diablos Y aquí nomás tengo 400 dreambolts Venga Es trampa este banner Es trampa este banner La verdad es trampa Yo recomendaría Que no tiraran Pero Obviamente No Bueno Blanquísimo Yo recomendaría Que no tiraran Pero Obviamente Pues el impulso Está tan difícil De superarlo El chiste Es divertirse Con el juego Y pues Como no hacerlo Cómo no hacerlo Con el aniversario Aquí en puerta Más bien Ya pasando la puerta Más bien Chance Con 5 fuegos artificiales Este se ve bien Se ve lindo Vamos a ver Y que se Uy Gamare Dos Por favor Dos La encuesta Dice Chubacha Chubacha Fuck 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 Eh bueno Está bien Está bien Es para el evento De farm No pasa nada Caramba Y tenemos La tirada gratis Vamos a tirarla Me parece que Seguir tirando Es avaricia Caramba Me parece que Es avaricia Seguir tirando Con 2, 3, 4 Fuegos artificiales No se ve tan mal Pero tampoco se ve Muy lindo Que digamos La encuesta Dice Wee Uy Ishizaki-kun Ahora es de nuevo Misaki Caramba Se le quedo Dio Aquí ¿Qué dice? Un SSR ¿Qué? ¿Es un SSR Garantizado? Afuera En pulso De idiotes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tirar Los 6 tickets Aquí de golpe Venga De golpe Y que se Sin hacerla Mucha emoción A mi no No me gusta Hacerla Mucha emoción Ya saben Que uno se pone A platicar Y dice Ya tira Ya tira Ya tiro Ya tiro Espérenme Uy Este A mi no me gusta Hacerla de emoción Que nada más Si venimos A lo que venimos Señores Al punto Al punto No Y que Tsubasa Yo digo que Dos nuevos Dos nuevos Cuatro dups Dos nuevos Cuatro dups Va uno nuevo Es que Esta cuenta También tiene A natureza Tiene a los naturezas Nada más tengo A dos naturezas De hecho Ahora que me voy Me olviden ¿En serio No tenía Este Müller? Wow Tres nuevos Venga Cuatro nuevos Venga Se superó Mis expectativas Muy bien Muy bien Cuatro jugadores nuevos Perfecto No me puedo quejar Caray Y con 150 dreamballs Uno nuevo Putra Fue super bien Carambas Fue super bien Muy bien Muy bien Empezamos a elegir Vamos a ver que tal De que lado más Caliguana señores Eh Que estamos buscando aquí Pues simplemente jugadores nuevos No estamos buscando nada En particular Genzo Podría ser Sé que sale Genzo aquí Pero pues Eh Van a ver las tiradas Mañana de mi cumpleaños Eh De la cuenta principal Uf 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 Si no es que ya se las Spoileé en el En el directo Carambas De De más al rato Pero espero no Spoilear nada Este Hyuga es el No me acuerdo Que Hyuga es este Aquí el oro romano El nuevo Muy bien Espaditas Collection Me parece que este es Collection Pero no estoy seguro Si este es Collection O no Carambas Este muchacho Es el Collection No es Collection ¿Verdad? Chihuahuas Déjenme ver algo rápido Voy a abrir el juego Acá de este lado Porque No estoy seguro Si es Collection O no Carambas Este si se que es Collection Este 100% es Collection Es el que trae la barrida El único que trae la barrida Me parece Este muchacho Este también es Collection Este también es Collection Grabo Games Chihuahuas Chihuahuas No estoy seguro Ay maldita sea Porque si no Porque si no me voy con Alberto Me voy directamente con Alberto Yo sé Adelantenle Adelantenle Ahorita Al video No se preocupen No voy a poner comerciales Ni nada No Este no es el Collection Muy bien Muy bien No es el Collection Perfecto Vamos con este muchacho De acá Muy bien Está volteando Para el otro lado El Hyuga Muy bien Excelente Roberto Te saca De junto Que Muy bien Gámbate Vamos a ver Que es lo que sale La encuesta dice La marca de la serpiente Muy bien Le acaba de dar latente Este muchacho No tengo este salino Salinas Muy bien Este es el Collection Si este es el Collection Genial Cuatro Fests Salieron Pero Dos de ellos Ya los tengo Este muchacho Es medio inútil Y pues ya Está muy Desfasado Pero creo que Es la mejor opción Carambas Me parece que Salinas Era la mejor opción También me faltan Porteros aquí De hecho Entonces No es mala idea Traerme este Salinas Reclutar A Salinas Me acabo de dar cuenta Que esto es como Como Contratar jugadores Agentes libres Te van a salir Estos jugadores Son agentes libres A quien A quien reclutas Lo hago más interesante De lo que es Creo El mismo De hace rato Ah miren Ochado Tengo que Tengo que ver Algo de nuevo Carambas Tengo que ver Algo de nuevo Algo bueno Creo que Haas Es la opción Aquí Vamos a ver Ochado No bueno Casa grande No Verdad Ochado No Ochado Es el de Van Irregular Es el de Van Irregular Ochado Me parece que No vale la pena Haas O Aoi Shingo Son los buenos Aquí me parece Y me voy a quedar Con Haas Carambas Por último Venga Última ruletita Ahí está 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 bien Caer aquí El segundo La segunda cuenta Para O la buena principal Para revisar Los jugadores Por si tengo dudas Es una muy buena idea Carambas En lugar de traer Su base IEM O algo así Vamos a ver La encuesta dice Este trae El Dream Collection El regate de la Pantera Ese Muy bien Dream Collection La intercepción Del cangrejo El cangrejito Playero Este muchacho El nuevo Chanfle Que horrible La verdad Que horrible Tengo la duda Tengo la duda Si Gawa Es el Collection Si es el Collection Genial Tres Collection La verdad Estos ya están Muy muy desfasados Me parece Me parece que Este sería La opción La mejor opción Creemos Definitivamente Pues no me fue tan mal Me parece Creo que no me fue Tan tan mal La verdad Par de jugadores Nuevos Nos vamos aquí Feliz con este Subasa Y pues Eso sería Todo el día De hoy Me parece Obviamente Esto los vamos a guardar Hasta que tengamos Los 10 Muy bien señores Eso queda Hasta aquí El día de hoy Me parece Espero les haya gustado El video Dejen su like Comentarios Cuéntenme ahí abajo Qué es lo que les ha salido De ustedes Qué es lo que esperan Tiraron las Dream Wars Por este Por estos Jugadores nuevos Que hicieron Carambas Ahí cuéntenme En los comentarios Y pues Hasta luego Échenle ganas